Luis Salazar de 27 años y Gerardo Lorenzo de 26 fueron capturados en jurisdicción de Zacapa. Autoridades les marcaron el alto. Al inspeccionar los dos automóviles localizaron a 12 migrantes que viajaban ocultos, nueve de nacionalidad cubana y tres ecuatoriana. Son señalados del delito de tráfico de personas. Según autoridades, los migrantes eran llevados a la frontera de México y con destino final, los Estados Unidos. Los migrantes fueron atendidos por las autoridades competentes y luego remitidos a la delegación del Instituto Guatemalteco de Migración en Chiquimula para ser enviados de vuelta a su país de origen.